Arrancan los competidores, comienza la programación del Spring Meet en Laurel Park, retrasa el 4, I-Want-More, se queda en los últimos lugares, salta rápidamente su y hasta con Kathy Davis a tomar la punta, ataca por el centro el caballo Not-Telling, viene a presionarlo, en el tercero viene tratando de meterse en la pelea del Jempara, Pat Weir, luego trata de movilizarse por dentro, Herz con Rudy, penúltimo para el 3 el caballo Ejegama, mientras que el 4, I-Want-More, está bastante lejos en la última colocación, Sweet Asta está adelante en el segundo Not-Telling, a solamente tres cuartos de cuerpo, en el tercero se mueve Herz con Rudy, junto a él aparece el Jempara, Pat Weir, luego trata de movilizarse el caballo Ejegama, mientras que el 4, I-Want-More, sigue último, 23-3, el parcial para los primeros 400 metros, Not-Telling con el Silvia Descortes, se está desplazando, se va a la punta, se queda en el segundo Sweet Asta, en el tercero el trezañero Herz con Rudy, en el cuarto aparece Pat Weir, en el quinto intenta meterse Ejegama, mientras que el 4, I-Want-More, continúa en la última colocación, 47-2 para la media milla, Not-Telling está adelante, Sweet Asta se queda en el segundo, cuando ingresan ya a la recta final del Aural Park, es la primera de la tarde, Not-Telling se defiende en la punta, con el Silvia Descortes, Sweet Asta con Katy Davis, vuelve a la pelea por la parte, Sander de Cancha, Ejegama atropella para el tercero, se defiende Not-Telling con Cortés en la punta, Sweet Asta para el segundo, pero parece tarde, se les viene hasta la raya el pupilo de Samuel Davis, su primera victoria en el año, gana Not-Telling. Segundo, Ciudasta, tercero, Ejegama, cuarto para Herzog, Rudy.